¡Vaya salsita! Ando buscando esta noche y esa que me diga fiesta Ando buscando esta noche y esa que sea atrevida Ando buscando una noche fuera de regla y medidas Una noche solo para el disfrutar Mirando donde pueda hacer el party Tengo ideas pero no voy a encontrar Una noche llana de alegrías Acompañada de mis melodías Una noche donde sobre todo hasta el cantar Y tú acompañándome en la noche Le regalas la sonrisa a mi bailar Y yo desesperado al ver tu cuerpo No tendré un minuto para terminar Tus labios me regalan su silueta Tus ojos, ese negro en tu mirar Y yo imaginándote al desnudo No consigo de este sueño el despertar Porque, porque, porque esta noche es mía Porque, porque, esta noche es mía Vaya niña No le tengas miedo Ay, no le tengas miedo Que el nicho solo quiere ser tu amigo Ay, no le tengas miedo 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 Que el nicho solo quiere ser tu amigo Dale, dale, dale Mira como yo bailo Mira como yo gozo Vamos a tirar los pasos Que el nicho y mami se pone sabroso Mira como yo bailo Mira como yo gozo Vamos a tirar los pasos Que el nicho y mami se pone sabroso El nicho y mami se pone sabroso El nicho y mami se pone pegajoso Y quiere bailar contigo Tirar un paso Este nicho es sabroso Mira como yo bailo Mira como yo gozo Vamos a tirar los pasos Que el nicho y mami se pone sabroso Y yo me vuelvo loco Ay, me pongo tosudao y pegajoso Porque yo quiero contigo mami Este nicho quiere algo sabroso Mira como yo bailo Mira como yo gozo Vamos a tirar los pasos Que el nicho y mami se pone sabroso Mira como yo bailo Mira como yo gozo Mi nena Que el nicho y mami se pone sabroso Te pongo tosudao Me pongo pegajoso con ella Que el nicho y mami se pone sabroso Cuando te miro yo al bailar Cuando te miro como yo gozo contigo Que el nicho y mami se pone sabroso Y hoy vamos a bailar Mi ritmo bien sabroso Y quiero pegadito a ti Que el nicho y mami se pone sabroso 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 Gracias por ver el video.